Esto no funciona, vamos a tratar de abrirlo, aquí ya no sirve, hay que cortar y luego pegar. Pero antes de eso tenemos que abrir esta tapa, como la vamos a abrir, por aquí, traten hacerlo con cuidado, porque esta muy difícil, he abierto un par de ellas, y si esta difícil. Hay que meterla aquí así, y luego empujar hacia afuera, y tratar de sacar esto. Miren, aquí ya salió, bien, le metí por aquí, y luego le pasas por toda la orilla, y empujas tantito, por toda la orilla. Estaba por toda la orilla, y ya logramos abrirla. Ven, esta tapa, le metes una parte delgadita, como esta, este es armador, y plano, y lo metes así, por la orilla, y luego haces presión, y empujas hacia arriba. O lo llevas todo así, toda la orilla, y lo vas abriendo, y luego hasta soltarle la tapa. Ok, y esa es la forma de abrir esta pieza, que es la que carga nuestro control Xbox. De esta forma, logramos abrirlo. Vamos a cortar aquí, y le vamos a sacar los cables. De esta forma, ok, de esta forma, ok, y aquí ya van a salir los cables. Tenemos que darle quedito, para poder sacarlos. Miren, aquí están. Ahora tengo que quitar todas estas fibras, para poder sacarlos los cables. Bueno, estas cosas de aquí, y luego las vamos a cortar. Esto de aquí. Y estos cuatro son los que vamos a utilizar. Vamos a dejar por aquí. Y vamos ahora con esta parte. Que se supone que aquí siempre se rompen, aquí en esta parte. Yo no veo si está roto o no. Aquí en esta parte. Siempre es aquí. Siempre tienes que estarle haciendo así, para que pesque. Entonces lo que voy a hacer yo, va a ser cortar aquí. Más o menos a esta altura. Este ya no lo voy a usar. Y voy a sacar esto. Y no sé qué hacer con esto. Sí. Los pego con el otro. Con este. Y si va a funcionar, no sé. Entonces, no sé si todavía está la falla acá. Qué rollo. Pero. Ah. Vamos a ver. Se ven bien. No se ven dañados. No sé por qué estaba fallando. No sé si aquí. Ah. Le voy a quitar esto. Del cabo. Ahí le ponemos mucha cinta. Entonces, si la parte que estaba rota, yo siento que debe de ser en esta parte. O sea, como por aquí. Eso es lo que voy a hacer. A ver. Voy a pelar esto. Y ahorita veo qué. Qué es lo que trae. Vamos a ver. Vamos a pelar esta parte. Y aquí veo si realmente estaba roto o no. Miren. A simple vista no se ve. Pero este ya lo siento muy débil. Miren. ¿Ven? Entonces, este es el que está roto. Lo que voy a hacer. Voy a hacer cortarlos de esta forma. Aquí. Después de donde. De donde está roto. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Miren. 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 Estos están duritos. Estos están duritos. Todos duritos. Este también. Está durito. Este también. Negro. Y este es el que está todo flojo de aquí. De hecho, aquí se ve. Miren. Ahí se ve cómo se. Ahí está. Ya tenemos todos los colores ahí. Bien chilero, pero vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Vemos. Yo voy a conectar. Voy a conectar de esta forma. Voy a conectar de esta forma, chicos. Miren. Primero. Este aquí. Ok. En un. En un. Este. Cuadrito de celular. No va a hacer tanto rollo. Y se supone que tiene que estar cargando este, ¿verdad? Porque tiene la piel y todo el rollo. Entonces, si funciona esta madre, tiene que cargar. Entonces, esta. Vamos a ponerlo así. Lo metemos. Vamos. Y ahorita vamos a ver. Vamos a. Déjenme conectarlo. Me acuerdo. Y. Vamos a ver. Ya? Qué. Sí. Como pueden ver No ha servido esta madre No, este es blanco ¿Qué pasó? Ok Ok, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que Vieron Que ya está cargando Ahí está ¿Qué tenemos que hacer? Ahí ya está funcionando, ¿ven? Lo que tenemos que hacer ahora Es soldar estos cables ¿Verdad? Que no estén así nada más Ok Y chicos vamos a ver como Este, después de que logramos pegar Los cables, o sea cortamos Vimos la falla Este, y luego ya pegamos las partes buenas de cada cable Entonces, lo que hice después fue ponerle Soldadura de aluminio Con un cautín Y ya pegamos Entonces lo que vamos a hacer ahora es Poner unos pedacitos de cinta De este De la que tú tengas ahí Puede ser de esta De vinil O cualquier otra Las ponemos nada más así Se encintamos Ok Así como Como Nada más para que no Topen entre sí Ok Ponemos otra Ahora en el cable Verde Y aquí lo tapamos ¿Verdad? Otro en el cable En los rojos Los cables rojos No se deja Ahí está Y otro en el cable negro Que es el que me dio Guerra hace rato Entonces así Ok Y para Para encintarlos todos completitos Pues lo que vamos a tener Va a ser Vamos a tener que hacer Se lo voy a poner por acá No se me caiga Porque es una lana Y ahorita no estamos Para andar gastando Miren Después de eso Pues ya Vamos a encintar todo eso Para que al momento De que estemos jugando Pues no esté todo El desmadre ahí ¿Verdad? Todo el relajo Entonces empezamos Con un pedacito de cinta Pedacito de cinta De la misma Y vamos a Ya los puedes juntar O sea no pasa nada Y aquí Lo que puedes hacer es Ponerlos ahí parejitos Parejitos Así Y Encintar Yo voy a empezar Por aquí Por el centro Porque es donde está Todo el desmadre Miren Aquí Entonces aquí Hacemos esto así Entre más gordito Mejor Así le tienes más respeto Y no lo No lo rompes Vamos a ponerlo Otros pedazos ahí Un poquito más Más de respeto Al cable Porque Acuérdate que ya está Reparado Ya no es lo mismo Nada más para salir Del paso Porque Este Pues uno quiere jugar ¿Verdad? Ahí ya tenemos Dos Voy a poner otro Pedacito Aquí vamos a Cortar otro pedacito Se van a cortar Chequen bien Ahí sus tijeras Y vamos a Pegar De afuera Hacia adentro O sea de acá De acá de afuera ¿Ok? Hacia adentro De donde hicieron El El pegote ¿Verdad? Donde pegaron Ahí Entonces aquí Ya tenemos Miren Ya no es estético Ni nada Ya está muy gacho Se ve muy feo ¿Verdad? Ok chicos Nos quedamos en esto Era Encintar bien los cables Ponerle la tapita Y Terminar De poner Miren Este está Este está acá Ahí está Ahí está Quedó aquí Quedó aquí Quedó aquí Ya quedó Puesto Bien puesto Miren Ya quedó Ahora ¿Qué podemos hacer? Esto tiene que tener Una salidita aquí Para poder poner la tapa A ver si podemos Romperle En esta parte Vamos a ver Como va puesto Acá en el En el aparatito En el Control Va así Entonces lo que queremos Es que salga Por algún lado Vamos a ver Si sale Por abajo Estaría bien Vamos a ver Si se puede Vamos a ver Vamos a tratar De De idear Aquí algo Vamos a romperle Esta parte Miren Vamos a De pedacito En pedacito Porque está muy duro Ahí está Ahí está Ahí está De Pasito En pasito Muchachos Porque se rompe Se rompe Muy fácil Esto O sea Digo Si le das Con mucha Intensidad Se va a romper Mucho Aquí le estamos Haciendo Un resaque Miren Ahí está De poquito Un poquito Ahí está Y Y así Podemos Hacerle Una abertura Cheque Ya le hicimos Una abertura Vamos a tratar A ver Si se puede Lograr Aquí Que cierre Su tapita Miren Ya le hicimos Una mexicanada Ok Un resaque Dejamos el cablecito Aquí Y Ok Lo que haremos Es Tapar con este Como estaba Creo que No lo va a aplastar Porque Miren Queda Más o menos Bueno Vamos a ver Que tal Que tal Queda Ahí está Miren Ahí está Quedó Más o menos No más o menos Y ahí está Nuestro Control Ahí quedó Nuestro Control Miren Funcionando Hicimos Este resaque Ven Que listo Ya quedó Una mano Falta Ponerle un poquito De más cinta Porque vi Que le falta Y Como nuevo Chicos Ahí está Ok Si les gustó El video Pues ahí Comenten Ok Denle like Suscríbanse Muchachos Salud